Si te quieres divertir, si quieres pasarla bien, estás en el lugar correcto Porque estás entrando en la dimensión del Señor de los Señores Amigas y amigos, con ustedes, el Señor Roboano Zorro y Luzo Negro Buenos días, buenos días amigos, colegas, suscriptores y a todo el mundo en general Aquí les habla su amigo Roboano Zorro y Luzo Negro Aquí andamos en otra Oso Aventura En otra Oso Odisea Una vez más, nos mandaron acá a la ciudad de Victorville, California A la Chocolatera les comento, ay Dios mío Oso, oso, oso Te hicieron tragar tus propias palabras Porque le había dicho ya a Rogelio, ¿sabes qué Rogelio? Ahí ya no voy Más sin embargo, aquí andamos Se ve algo oscurito, ¿verdad? No sé por qué Pero sí se ve algo oscuro Esta otra cámara No la puedo arreglar, no sé por qué No sé por qué, pero bueno Vamos a ver ahorita, a ver qué pasa Vamos a reportarnos aquí a la oficina Bueno, vamos a pararnos aquí adelantito Para chequear nuestro libro Prepararnos para irnos al viaje Ya nos cargaron, ya entregamos ahí Ya este Le enseñamos a la señora de seguridad Le enseñamos los papeles Y dijo Es ok, ya te puedes ir Oso negro No, no es cierto No dijo así, no dijo oso negro Nada más dijo, ya te puedes ir Ok, ok Entonces Vámonos a lo barrido Aquí vamos a pararnos Aquí luego, luego Vamos a Aquí atrás de este camioncito Como les digo Para prepararnos Para arreglar nuestro libro Nuestra libreta E irnos inmediatamente No tenemos mucha prisa Pero de todos modos De todos modos Hay que Ganarle el tiempo, ¿verdad? Permítanme tantito Bueno, pues vámonos de aquí ya Vámonos haciendo menos Ahora sí Mañana entregamos A las 5 de la mañana Allí en la ciudad de Leitrop California Allí cerquitas de French Camp California Allí alrededor Cerquitas Allí donde hemos levantado Una trailer De TWT O donde hemos tirado También de estos chocolates Allí en French Camp Por ahí vamos a ir Es domingo Como que se antoca estar en la casita, ¿no? ¿O cómo ven ustedes? Se antoca estar en casita Bueno, ya di bodos Aquí en esta cámara Me parece que se está viendo oscuro No, no le no No se le puede acomodar No se le puede arreglar A la cámara Ya no tiene para que De más brillo O tal vez a lo mejor No, no le he encontrado Podría ser No lo sé Pero ya le traté de buscar Y no, nada, 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 nada Así es que Vamos a ver A ver qué pasa Pues yo quiero seguir Usando esa camarita Pero Me está dando mala influencia Ay, Dios mío Me parece que ahí está más oscuro Aquí también De este lado Ahorita se va a acomodar Bueno, pues aquí vamos corriendo A 395 Nos vamos a ir Por 30 millas Así Derechito Derechito A las 30 millas Allá en la Nos vamos a encontrar El Highway 58 Ese Highway 58 Nos vamos a agarrar Hacia el West Rumbo a Berkesville, California Allá nos vamos a conectar Con el Freeway 99 Lo vamos a agarrar Hacia el norte Derechito Derechito Luego nos conectamos A 120 Y por ahí En una calle Que se llama Airport O Aeropuerto Expressway Algo así se llama Por ahí Por ahí Nos vamos a A salir Y por ahí Cerquita va a ser Son más o menos Como unas 7 horas De aquí hasta allá Les comento Y no les miento Quiero mandar un saludo Para el señor Salvador Pérez De allí De Nesa El estado de México Nesahualcoyo Un saludo Un saludo Para usted Amigo Salvador Pérez Échele Ganotas Ahí estuvimos Platicando Estuvimos hablando Un ratito A través de mensaje Comentarios Ahí en el En el video Que Que estaba mirando Él Así es que Échenle porras Al señor Anda un poco Convalesciente Pero bueno Acuérdense bien Que los ánimos Son bien importantes Los ánimos Te dan más ánimos Claro que sí Así es que Amigazo Échele ganotas No sé si me alcanza A mirar Allí En esta toma Que tenemos Esta camarita No me está ayudando Para nada Ahorita Pero aquí Nos está Enfocando Así es que El saludo Es para usted Amigazo Dios se lo bendiga Y seguimos Con la Oso Odisea Con la Oso Aventura Arrancamos Ahí de la ciudad De la Puente California Ahí en el Callicón De los Misterios Nos dirigimos Hasta esa ciudad De Victorville California Así es que Vámonos Vieron por la 300 Claro que sí Quiero mandar Un saludito También hasta Santa Fe Granada Argentina Argentina Perdón Santa Fe Granada España Para el señor Manuel Soto Sánchez Que también Nos está mirando A través De los videos Él trabaja En un camión También Anda para allá Y para acá Así es que Sabe lo que es Andar En este negocio Sabe lo que es Estar sentado En este asiento Por horas 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 Y más Horas Verdad Y también Sabe El hambre Que nos da Nada más Que él Está bien Espigadito Bien delgado El chaval Dios me lo bendiga Mi amigazo Échele ganotas Desde acá Desde la ciudad Bueno Ya vamos En camino Ya salimos De ahí De la ciudad De Victorville California Así es que Allá adelantito Nos encontraremos Con el 58 Para dejar Este 395 Claro que sí Eso es todo Señora Panfila Me está diciendo Que tenga mucho cuidado Con el Con la velocidad Te vamos a obedecer Panfila Saludos para ti Panfila De parte de Bonnie Rodríguez Un saludo Para Bonnie Rodríguez Que ya está en casita También El saludo También es para La señora Este Betty Troque Dios la bendiga Dios la guarde Échele ganas También Claro que sí Por ahí Algunos nombres Que se nos vienen Así Que nos acordamos De ellos Y que nos miran Por ahí El señor Oscar Obiema También De allá De Argentina Para el señor Rino Díaz También Saluditos Dios los bendiga Jaime Jarauta De allá De España También Que nos mira Por ahí También Me encargaron Un saludo De allá De España Pero no me acuerdo Chavalón No me acuerdo Su nombre Ahí estaremos Mirándolo Para poner El nombrecito O anunciarlo Aquí Con un saludito Creo que sí Ay Dios mío Que escuro Se ve esta camarita Que está pasando Camarita Camarita Por qué ¿Por qué no Pones tantita Lucecita Para que se vea El oso negro Antes de que saliera De ahí De la chocolatera Puse a calentar Mi burrito Un burrito Que me dieron Que me hicieron De huevo Con salsita Huevo con chile picado Cebolla Jitomate Y no sé Si le pusieron Jamón No lo sé Pero ahí Miren Vamos a revisarlo Ahorita A ver si ya Se calentó A ver si ya Está calentito A ver Vamos a darle Su revisada A ver si ya Se calentó El burrito Creo que sí Creo que ya Este Ya se puso De peluche Ya dio Lo que tenía Que dar Así es que Ya está listo Ya está preparado Para pepenar Ya está listo Para comerlo Para que le demos Sus mordidas Así es que Espérate Burrito Permítame tantito Ahorita Te voy a dar Tus buenas Mordiditas Con este cafecito Que tenemos aquí Claro que sí De pechancita Mientras miran Esta panorámica Esta belleza Esta hermosura Vamos a mandarle Un saludo A Transporte Atlántico Ahí está Su saludo Mi amigazo Convoy Échele ganotas Y aquí vamos A la corre Y corre Por las 5 7 Tratando de Comer millas Y villas Claro que sí Y ahorita Son las 15 para la 1 Una temperatura De 53 grados Fahrenheit Les comento Que cuando llegué A la chocolatera Estaba la temperatura A 40 grados Fahrenheit Y me parece Que hasta nevó En la nochecita Porque cuando venía Ahí subiendo Las montañas Que ya les he enseñado Esas montañas Del 15 Hacia casi al norte Para Espella Y Vitorville Ahí habían Unos anuncios Electrónicos Que decían Que los que van A las montañas Que necesitaban Llevar cadenas Y no Ni te acerques A las montañas Así es que Todas aquellas Este Personas Que van Hacia las montañas Les estaban Requiriendo Cadenas Porque Creo yo Que está de peluche La situación Por allá Hay una ciudad Que se llama Big Bear Allá por Uno que se llama Que es el 18 Que corre hacia arriba O sea el 30 Algo así Corre hacia arriba Hacia la montaña Para arriba Para arriba No sé cuántos A metros O cuántos pies Está arriba De 4 mil 5 mil pies Me parece De altura Sobre el nivel del mar Este Ahí seguido Ya en estos tiempos Tienen que Poner cadenas Y si no pones cadenas Agárrate Porque así te va Está peligrosísimo Así es que Hay que obedecer Hay que acatar Las órdenes Porque eso es Cuidar nuestra vida Y le agradecemos Al gobierno Porque pone los letreros Y nos da Esa ayudita Un saludito Para Juan Rodríguez Que también Nos está mirando Ahí está Su salud Y nos está mirando Muchas gracias Aquí estamos llegando A las orillas Del pueblito De Boron Aquí es California En el estado De California Boron California Vamos a parar Aquí En el Pilot Porque Se me antojó Comprar Algo Les comento Y no les miento Hay que esperar Aquí la lucecita Que nos dé Rojo Que nos dé Verde Limón Para poder Entonces Sí Seguir avanzando Vasquez Benny Romo Saluditos También Para usted Ve amigo Échele ganas Aquí estamos Entonces Dando vuelta A la izquierda Este viene siendo El 58 Les comento Corre así De esta manera Como vamos Hacia el West Y para acá arriba Vamos a ponerle Que es como Noreste Noreste Así más o menos De repente Sureste De repente Noreste Y así Así de esa manera Aquí le vamos A voltear A la izquierda También Para meternos Allí En las pompas Y Pues no tardarnos Tanto Para hacer bien El negocio El negocio Es de comprar Algo Nada más Eso es todo Pensaba Pararme acá Mejor Pero no Ya estamos Para acá De este lado A ver Si veo Que hay Si veo Que no hay Chancecita No Si si hay Chancecita Vamos a meternos Aquí Okiroki Hasta acá Hasta el último Hasta aquí Nos metemos Ahí está El chavalón Pintando las Líneas amarillas Bien contento Porque anda En su En su sillita Moviéndose Bien feliz El chavalón Ok Vamos a Hacerlo más Para acá Para que El que venga Atrás Pueda poner Dísel Mientras yo Estoy allá Adentro En la En la Tienda Como la ven Está bien O no Está bien Okiroki Permítanme Tanquito Ahorita Los vamos Ok Ahora si Ya vámonos De aquí De este Lugarcito Víctor Candela Saludos Para usted Amigo Échele Lleganotas Porque la vida No es fácil Vamos a ver Que nos depara El destino De aquí en adelante Nos falta todavía Tiempo Apenas llevamos Como 40 minutos Que salimos Unas No Unas 35 millas Que salimos De ahí De Del lugar Saben que Vamos Vamos para acá De este lado Es más fácil Salir acá De este lado Que por aquí Porque aquí Se amontonan mucho Porque está casi Casi en la esquina Como que se oscureció ¿Qué está pasando? Vamos a darle Entonces para acá Ese Freiliner Clásico Me parece Que se quiere Poner aquí Me parece Ok Entonces Vamos a darle Para acá De este lado Así De esta manera Y aquí salimos Ahorita Yo ¿Cuántas De este camión Que viene? Ahí vamos A salir A ver Si me da Chanza Aquel 18 Que ven allá Bien Encierrado Vamos Vámonos Vale Oso negro Porque la cosa Hasta que arde Véngale duro Sale relámpago Vámonos École Vámonos Veinticinco Veintiocho Treinta Vamos en la ocho Lo pasamos A la nueve Vamos a treinta y cinco Ya Y fiemos Por la trescientos Porque ahorita Ya nos vamos A la diez Ahí está Ahí estamos En la diez La once Ahí está Cuarenta y siete Vamos Okiroki Y así Sucesivamente Vámonos A la A la doce Ahí estamos Ya en la doce Perfectamente Y de una vez Aplicamos la trece Ahí está Ahí están Todos los cambios Claro que sí Teatrón 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 Gracias.